Nuestros antepasados, a quienes recordamos hoy, lucharon para dejarnos una tierra con valores fundamentales que debemos preservar en honor a ellos y para heredarles a nuestros hijos esa esencia que nos caracteriza la pujanza, emprendimiento, solidaridad y sobre todo un pueblo libre, donde el respeto a las leyes, las buenas costumbres y la hospitalidad sigan marcando nuestra identidad. Por eso tenemos que seguir insistiendo en un pacto fiscal, porque mientras no exista una correcta distribución de los recursos para atender las necesidades de nuestra gente, va a ser muy difícil hablar de solidaridad, equidad y justicia social cuando uno solo, el centralismo, se lleva a la mayor parte de los recursos que deberían distribuirse en las alcaldías, universidades y pueblos indígenas. Hoy los cruceños podemos sentirnos con orgullo de lo que hemos hecho, del gran avance que estamos teniendo en nuestra lucha contra la pobreza a través del modelo social de desarrollo que aplicamos. Estamos realizando la segunda fase de la revolución del Patujú, por eso, pese a las limitaciones económicas que tenemos y la desatención de sus obligaciones del gobierno central, estamos transformando el sistema de salud de tercer nivel con equipamientos modernos de última generación. Nos estamos convirtiendo en pioneros de procedimientos médicos en los hospitales públicos de Bolivia. Solo nos quedamos reafirmar ante todos ustedes que el gobierno de Santa Cruz va a seguir realizando todos los esfuerzos que sean necesarios por los derechos más elementales a la vida y a la salud. Vamos a profundizar nuestro modelo de gestión provincial. Este nuevo desafío consiste en mejorar el modelo 50-40-10 de distribución de regalías, que nos permitió transformar nuestras provincias y municipios, con el que hemos llegado y llevado más de 1.200 obras. La legitimidad del 21 de febrero es nuestra mayor arma, un arma indestructible y para eso necesitamos una estrategia disciplinada. Ahora debemos pensar en un futuro colectivo, en un cambio esperanzador, sin importar en lo que crean o la ideología que tengan. Si tienen militancia partidaria o no, es tiempo de hacer oír su voz, de inscribirse para ir a votar, de luchar por lo que vienen detrás nuestros, de dejarles los valores de nuestra democracia. Los cruceños y cruceñas tenemos esa fortaleza y esperanza de siempre mirar con buenos ojos el mañana y será así. Juntos vamos a seguir recorriendo esa senda en búsqueda de la tierra sin mal. Claro que somos optimistas, porque sabemos de lo que somos capaces de construir, despojados de cualquier interés que no sea el de llevar bienestar y progreso a Santa Cruz y la patria. Porque no podemos ver una Santa Cruz y Bolivia que no tenga libertad, democracia y justicia social. Gracias. 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 Gracias.